Jorge, otra institución médica está restringiendo sus servicios hoy en Río Cuarto. Sí, se trata, así es, se trata del Instituto Urológico, el sanatorio, que está allí en la calle Mitre. Allí serían atendidos cinco personas adultas, mayores, que han llegado desde la región, desde un geriátrico de la región, y es por ello que entonces se ha tomado esta medida de restringir la atención, que se suma a las otras instituciones que ya habían tomado tal determinación en días anteriores. Por lo tanto, vemos que poco a poco, buena parte de las instituciones de la ciudad están restringiendo la atención médica. Y acá, ¿cómo sería, Jorge? Las urgencias sí se atienden. ¿Cómo es esta? ¿Qué significa en la práctica esta restricción? Bueno, se supone que, indudablemente, si hay una urgencia, seguramente se debe atender. Pero, generalmente, lo que se opta desde estos lugares es que aquellas atenciones o prestaciones que no tienen una urgencia y que tal vez se pueden llegar a posponer, entonces sí, directamente se pospongan y se los atiende seguramente, bueno, en próximos días o cuándo realmente las circunstancias así lo permitan. Porque recordemos que ayer tuvimos 11 casos de coronavirus. No sabemos, no sabemos realmente cuándo se puede llegar a producir el pico y si esta situación puede aún agravarse más. Lo cierto es que, por lo pronto, estas son disposiciones que han adoptado estas instituciones justamente a raíz de lo que ya todos conocemos. Bien, Jorge, en minutos vamos a volver con vos.